hola qué tal familia y amigos bienvenidos a mi canal el vídeo del día de hoy es para solicitar la ayuda de los expertos si ustedes tienen conocimiento de huerto por favor denme su consejo hoy como todos los días en la mañana al levantarme di un recorrido por el huerto y vi que muchas de las plantas tienen agujeros en las hojas algo se las está comiendo o no sé qué está pasando pero no se observa ningún animalito que ande por ahí y las hojas están presentando daños estos son los rabanitos también ha crecido mucho pero algo se está comiendo las hojitas así es que creo que algo está atacando el huerto y se está comiendo las hojas antes de que de los frutos espero que me puedan ayudar y agradezco a más redondo de huerto urbano por suscribirse a mi canal también a delfina guzmán muchas gracias por seguirme y si tienen alguna sugerencia alguna recomendación desde su experiencia en este tema pues no se olviden de dejarlo aquí en los comentarios gracias esta es linaza y aquí sí encontré los gusanillos eran unos negros con café por eso se perdían en la tierra les saqué 15 gusanos a esta maceta al estilo sherlock holmes trataré de dar con los culpables si tienes alguna pista házmela saber me he comprado esta lupa que tiene luz en home depot para poder buscar en la noche los gusanitos ya que algunos se camuflajean son de color café oscuro con rojo y se pierden de la tierra amigos de huerteando o cualquier otro experto que ande por aquí agradezco que me dejen sus consejos en los comentarios saludos